Escuela Torreira, te son muy feliz y bendecido cumpleaños, feliz de ser una alumna de este municipio. Escuela de Grandes Generaciones, a ti hoy te represento, hoy te rindo este homenaje porque otro año estás cumpliendo. He conocido muchas materias nuevas, de seguro cuando me vaya a otro lugar me acordaré de ti hasta en lo más profundo. En quinto ya me encuentro, son cinco años lo que he vivido, son cinco años de sabiduría que en tus aulas he aprendido. Gracias querida escuela de feliz 141 años, feliz cumpleaños querida escuela. Mi escuela es muy hermosa, la veo siempre primaveral. Todos los días está preciosa, como un maestro floral. Un gran destino me tiene en mi escuela bella, ella me guía por el camino como una gran estrella. Al estudiar empiezo a saber y lo hago con una ilusión, comienzo a conocer el mundo y su razón. En mi escuela tengo un destino seguro y tranquilo. Ella es el gran camino, feliz cumpleaños. Mi escuela cumple 141 años, en tus aulas aprendí a leer y escribir. Eres mi escuela querida y hoy, que es tu cumpleaños, quiero recordarlo, quiero recordarlo, como un día especial para celebrar. Vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio. Mira Verónica Cabrera de Quinto A, te voy a leer una poesía. Yo voy a una escuela muy particular, cuando llueve se moja como las demás. Yo voy a una escuela muy sensacional, se estudia, se aprende como las demás. Yo voy a una escuela muy sensacional, los maestros son muy guapos, las maestras son las más. Cada niño en su pecho va a hacer un palomar, donde se encuentre a gusto el pichón, de la paz. Yo voy a una escuela muy sensacional. Chau. Hola, soy Nicolás de Quinto A, hoy vamos a compartir un dibujo sobre la escuela de un caminzo río. Feliz 141 años, escuela de Jorrizo A. A mi querida escuela Jorrizo A, le mando feliz cumpleaños. Hola, mi nombre es Catalina Mayquina Sotelo, de tercer grado A, turno mañana. Hola, mi nombre es Julián Valentino Sotelo, de quinto grado A, turno mañana. Hoy les vamos a leer un poema. Vamos a la escuela, llévame mamá, están mis amigos y quiero jugar. Me gusta, me gusta, mi escuela es bonita. Me gusta allí estar. Aprendemos cosas y no a pelear. Vamos a la escuela, llévame mamá. ¡Jolí cumple escuela! Hola, te queremos, te extrañamos. Chau, besos para todos. Hola, soy Valentina Yuri, alumna de quinto grado A, y quiero desearle un muy feliz cumpleaños a mi escuela Benjamín Zorrilla. Benjamín Zerquiel Martínez, y voy a presentar la poesía que hice para mi escuela. Se llama Poesía para mi escuela. Mi escuela es bonita, allí aprendo a estudiar. Conocí a muchas maestras, en sus aulas aprendí a estudiar. Cada mañana izamos la bandera con el himno nacional. Miramos al cielo, a nuestra bandera nacional. Entramos a los salones con mis amigos, cada uno a su lugar. Sentado en mi banco, me pongo a estudiar y paso el día aprendiendo. A veces nos enfadamos con los profesores, pero ellos nos enseñan a ser mejores. Ir al colegio es muy importante para el día de mañana ser una mente brillante. Feliz 141 años, escuela. Hola, soy Almiranda Ymir, de quinto A, y quiero saludar a mi escuela. Por sus 141 años, feliz cumple, escuela. Mi nombre es Alejandro, y soy de quinto A, y le voy a dedicar una poesía a mi escuela que cumple 141 años. En tus aulas aprendí a leer y a escribir, a dibujar y a jugar, divirtiéndome cada día sin cesar. Tus cálidos docentes, siempre a mi lado, están presentes, cuidando mi educación con fiel dedicación. Nos recibes en tus ambientes cada mañana, como el sol saliente. Estás lista para abrir tus puertas, para recibirnos en ellas. Eres mi escuela querida, con el cual Dios me ha bendecido, orgulloso, llevo en mi alma tus enseñanzas sabias. Hoy es tu cumpleaños, he querido recordarlo como un día especial, que junto a ti hoy quiero celebrar. Feliz cumpleaños a mi escuela, que cumple 141 años en la escuela de Benjamín Sorrella. Hoy quiero homenajear a mi escuela de Benjamín Sorrella. Feliz 141 años. Feliz cumpleaños querida escuela. Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas. Dudes más de lo que esperabas, y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar. Feliz cumpleaños a mi querida escuela de Benjamín Sorrella. La quiero mucho. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana, me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Un café queda pendiente en nuestro bar.